¡Suscríbete! 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 y lo traes aquí, aquí se lo roban y más en esta ciudad pues seguimos aquí en la firma de discos de primera fila de Faye y bueno, seguimos aquí con los fans ¿Cuál es tu nombre? Joel Joel, ¿desde cuándo sigues a Faye? 30 de abril de 1995 ¿Y eso? ¿En dónde la viste? ¿O fue en día o oyéndola en radio o dónde? No, de hecho es un poco especial mi historia porque era día del niño mi papá me iba a regalar algo no sabía qué, me dijo un disco yo no sabía cuál escoger di la vuelta y el primero que vi fue el que elegí Te llamó El Verde El Verde, el primero de Faye ¿Cómo era la cara? Así De este disco, ahora del primera fila ¿Cuál es la canción que te agrada más? Me haces tanta falta ¿Que es de las nuevas? De las nuevas, de las nuevas Ajá ¿Y qué opinas de que Faye, pues ya ahorita ya también ya rompió récords en ventas de su auditorio? ¿Ya tienes el boleto para ir a verla al auditorio? Sí, claro Sí, claro ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sobre el auditorio? ¿Sobre que ha roto récords? ¿Otra vez? ¿Ya empezó? Pues que ya era hora, ¿no? O sea, creo que el hecho de que se tardara 12 años en hacer el auditorio, pues generó esa respuesta a la demanda ¿Cuántas veces fuiste al día y a la noche? Una Una Pero así fue Sí fue, ahí está El cielo puede esperar Mi corazón puede esperar Para quererte como yo Hay que poner el alma El cielo puede esperar Yo sé que tú esperabas Hoy trataré de regresar Dame un teléfono Pues regresamos aquí a Canal G Y estamos en esta firma de autógrafos de primera fila de Faye Y bueno, siempre nos vamos con los primeros Pero ahora vámonos con las últimas personas Siendo las 6 de la tarde ¿Y qué sienten? Que van a pasar como a las 9 Ah, bien, ya tenemos entrenamiento ¿Ya? Sí ¿Desde cuándo siguen a Faye? Ay, pues desde que empezó ¿Desde que empezó? Desde Media Naranja Media Naranja Ahorita de esta primera fila, ¿cuál es la canción favorita? Que la traen y dicen Esta fue la versión que me gustó más ahorita de este disco Te pertenezco Sí, esa Sí, la de Te pertenezco Te pertenezco ¿Y qué opinan sobre estas 3 nuevas canciones inéditas que trae Faye? A mí me gusta mucho la de Friolla Ya oye la de Alex Sintia Oye un poco la de Alex Sintia que me encantó Es muy buena ¿Y ya tiene sus boletos para este 22 de febrero en el auditorio? Todavía no, pero Ahí también van a ser las últimas Sí, pero las más gritonas Estamos gritando y cantando y bailando Pero como dicen, los últimos serán los primeros Exactamente, pues saludos a Faye que de seguro esto lo va a estar viendo Adorada, te adoramos Te adoramos, te amamos Te amamos mucho Besos, bye Regresamos a Canal Mis amigas me decían que Te dieras celos Pero no podía Ya lo ves Te pertenezco Tú yo soy tuyo, no hay día Que no me sangre la de